El derecho de no creer más en nadie, hay que caminar. Yo además creo que cuando señalo que hay un pacto de antinomias, cada parte, como tardo en publicar todo lo que tengo que publicar, y lo festejaba de retro con ciertos personajes, saben que al estar incompleto cada parte entenderá una cosa puntual y no el todo, de lo que quiero decir finalmente. Pero a mí me parece difícil que en un pacto de antinomias se vayan a ayudar mutuamente, porque al final del camino hay solamente un ganador. Así como está establecido dicho pacto, me parece que se usa por el contrario, para eliminar partes de un lado y del otro, estableciendo una línea de poder que genera otras conductas muy negativas en el resto de las personas que ven el pacto.